A la guerra nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos pretaron Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandes armas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para tomar las grandes armas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!